Araceli, ¿a qué edad llegaste a los Estados Unidos? Bueno, yo vine a este país cuando tenía 14 años. Mientras estuve en el pueblo donde yo nací, yo estudié solo en la primaria. Terminando la primaria me vine casi dos años y estuve en la ciudad con mi mamá, que nunca había estado con ella. Como era madre soltera, ella tenía que estar en la ciudad para trabajar y estar con nosotros, y para poder mantenernos a mi hermana y a mí. ¿Y aquí conociste al padre de tus hijas? A José yo lo conocí cuando tenía 16 años. Poco a poco nos conocimos mejor, pero ya decidimos hacer una vida juntos. Y después nació nuestra primera hija y tuvimos dos niñas. Y todo ese tiempo, bueno, había tenido una familia que nunca tuve antes. ¿Qué pasó con José? Bueno, el 17 de abril del año pasado, del 2012, agentes de LAIS tocaron a mi puerta diciendo que eran policías y yo abrí la puerta. Era muy temprano, a las 6 de la mañana, y yo abrí la puerta y ellos preguntaron por una persona que no era José. Me mostraron una foto en blanco, en negro imprimida en un papel, y yo les dije que yo no conocía a esa persona, no era mi esposo. Estaba muy asustada en ese momento, porque las niñas también despertaron y se dieron cuenta de que se llevaron a su papá. Nosotros sufrimos mucho en todo el tiempo que él estuvo preso, porque no lo podíamos ver. Las veces que yo lo fui a ver, solo lo veíamos detrás de un cristal. Él nos llamaba por teléfono 10 o 15 minutos, que era lo máximo que le podían dar una llamada, y los domingos que lo íbamos a visitar en la cárcel de New Jersey, no lo podíamos abrazar ni besar, y las niñas querían estar con él como antes. ¿Qué tipo de padre, de esposo, era José para ustedes, para tu familia, para tus hijas? Para mí, el mejor padre, porque él es un hombre muy responsable y trabajador. Siempre estuvimos juntos y él nunca nos dejó, como lo hizo mi padre, nunca nos abandonó. Esta reforma que acaba de pasar el Senado, ¿qué te parece? Tiene que pasar una reforma migratoria ya, porque si no van a seguir deportando a más personas, y lo más afectado son los niños que están sufriendo, que han sido deportados sus padres. Si hay reunificación familiar, sí vamos a ser beneficiados, vamos a volver a estar juntos como siempre lo hicimos antes.